Muy buenos días y feliz domingo. El día de hoy, cuando tú vayas a la iglesia, te vas a llevar una gran sorpresa, porque es muy posible que ya no haya adornos navideños, o que sí los haya y que te digan que es el primer domingo del tiempo ordinario. Pero resulta que, aunque es el domingo, el primer domingo del tiempo ordinario, el primer domingo es una fiesta, la fiesta del bautismo del Señor, que pudiéramos nosotros decir algo así como que es el domingo del tiempo ordinario que está disfrazado de Navidad, porque la Navidad precisamente termina con esta gran fiesta. Así que el día de hoy está el tiempo ordinario y la Navidad juntos, en esta fiesta del bautismo del Señor. Recordemos un poco, la Navidad tiene como finalidad el que nosotros podamos meditar y experimentar ese gran misterio de la encarnación, Dios que se hace hombre, que viene y toma nuestra naturaleza. En el momento de la encarnación y del nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre, es lo que nosotros estamos meditando. Pero no es solamente un día, porque recuerda, nosotros no celebramos fechas, celebramos el acontecimiento de la Navidad, Dios que se hace hombre. Y en estos días, semanas, estuvimos meditando de una manera muy intensa, algunos aspectos importantes que van en torno a la encarnación. Por ejemplo, después de la Navidad, la siguiente gran fiesta es celebrar a María como madre de Dios. Y ya explicamos que no se trata tanto de María, sino más bien de que el hijo de ella, Jesús, es verdadero hombre y verdadero Dios. Y eso es en el contexto de la Navidad. Decir que María, la Theothocos, como los primeritos cristianos la llamaban, es decir que ella es madre de un niño que es Dios, Jesús. Madre de Dios, no de Dios padre, sino de Dios hijo, de Dios en la persona de Jesús. Otra fiesta que vimos en ese marco es la Sagrada Familia. Y meditamos la importancia de que Dios eterno haya nacido en una familia. Si Dios, si Jesús necesitó de una familia, de una mamá y de un papá, cuanto no más nosotros seres humanos, normales, ordinarios, necesitamos también de una familia. Y reflexionábamos todo lo que significaba la familia. Otra fiesta muy importante en el tiempo de Navidad es la Epifanía o como se conoce, la fiesta de los Reyes Magos. ¿Por qué? Porque resulta que ese niño que nació, no nació solamente para un pueblo como antiguamente, la religión era de raza, era una religión de nación. Jesús viene y nace para toda la humanidad. De ahí que la fiesta de la Epifanía, aquellos sabios de Oriente que venían, es una manifestación para todos los pueblos. Esas fiestas son las que estábamos meditando, o esos acontecimientos, durante el tiempo de Navidad. Pero el bautismo viene y marca un enlace o una continuación en el tiempo ordinario. Porque durante el tiempo ordinario no meditamos en algo específico de la vida de Jesús, como la Navidad o como en la cuaresma que vamos a reflexionar sobre la pasión muerte y en la Pascua sobre la resurrección. No, en el tiempo ordinario meditamos sobre todas las virtudes. Y es ordinario no porque no tenga importancia, sino porque de una u otra forma, al llamar a este tiempo, se trataba de numerar los domingos y se numeraban con números ordinales. De ahí el nombre ordinario, pero no porque no sea un tiempo importante, o no porque no haya nada que celebrar o meditar, sino todo lo contrario. Porque durante este tiempo son tantos los temas que no podemos encasillarlos en alguna época, sino más bien son muchas virtudes que hay que meditar. Es todo el crecimiento de la vida cristiana. De ahí que parte con la fiesta del bautismo, porque en el bautismo de Jesús es donde inicia la vida pública de Jesús, donde inicia la predicación del Evangelio. Donde Jesús viene y se manifiesta completa y abiertamente, donde el reino de Dios va a empezar a instaurarse. Por eso esta fiesta del bautismo del Señor marca ese enlace entre que nos sorprende, Dios se ha hecho hombre, hay que recibirle en nuestro corazón la Navidad que nazca en nosotros y en el tiempo ordinario que Él crezca. Que Él sea el que vaya aumentando, como decíamos ayer, y que nosotros simplemente al recibirlo podamos experimentar que Él es el Señor. Aspectos que reflexionar en esta fiesta del bautismo, porque es lo que estamos enfocándonos el día de hoy en el bautismo. Algunos dicen y preguntan, si Jesús se bautizó de grande, ¿por qué a nosotros nos bautizan de bebés? ¿Te has preguntado eso? Jesús se bautizó cerca de los 30 años. Entonces, ¿por qué tú y yo fuimos bautizados cuando teníamos tres semanas? Hagamos un alto. Porque son dos cosas totalmente diferentes. El bautismo que Jesús recibió fue el bautismo de Juan. Y el bautismo de Juan era un bautismo que era de conversión. Es decir, las personas que se acercaban se comprometían a mejorar. Era un bautismo de un propósito de mejorar. No imprimía ningún carácter en la vida de las personas. No los marcaba con nada diferente. Totalmente diferente. O con situación que no se puede comparar. Es el bautismo que tú y yo recibimos. El que tú y yo recibimos no es el bautismo de Juan. Sino el bautismo que Jesús vino a darnos. Que marca una diferencia. Marca carácter en nuestra vida. Es un antes y un después. Marca una adhesión a la vida cristiana. Cosa que no sucedía con el bautismo de Juan. Así que no hay que confundir. El bautismo de Jesús no tiene nada que ver, en cierta forma, con nuestro bautismo. Son cosas diferentes. Jesús se acercó al bautismo de Juan. Vamos a explicarlo más adelante para pedir perdón por los pecados. Nosotros, y Jesús solamente se metió al agua. Nosotros, en nuestro bautismo, pedimos la vida nueva de hijos de Dios y nos metemos y nos sumergimos en la persona de Jesús. Nos hacemos uno con él y eso marca una diferencia. Ahora, vamos entrando más. Si quisiéramos nosotros comparar nuestro bautismo con algún momento de la vida de Jesús, pues quizás lo pudiéramos comparar con el momento de la circuncisión. Porque para los judíos, la circuncisión era precisamente la adhesión a la fe hebrea. Y eso sí marcaba una diferencia en la vida del niño, pues se le circuncidaba. Ya no era una circuncisión de propósito o de deseo, sino que literalmente se marcaba su cuerpo y a partir de ahí ya entraba a ser parte del pueblo elegido. Sin circuncisión, no. Ahora, pregúntale a cualquier judío, a qué edad se circuncidan cuando son bebés. ¿Por qué no dejar que un niño, cuando sea adulto, decida si se circuncida o no? Porque los papás desean lo mejor para el niño. Y los papás, todos los papás judíos, quieren que sus hijos sean parte del pueblo elegido. Si eso es en la circuncisión, para nosotros en el bautismo esto era mucho más importante. Porque queremos que nuestros hijos ya experimenten y vivan la vida nueva de hijo de Dios. Ahora bien, si bien es cierto que la circuncisión no lo era todo y había que instruir al niño en la ley, lo mismo sucede con el bautismo. En el bautismo se marca el carácter espiritual. Se pasa de ser criatura a hijo de Dios. Pero hay que dar toda la formación que continúa para que el niño pueda un día en medio de la asamblea llamar a Dios su padre. Pero no confundamos. Nuestro bautismo no tiene relación con el bautismo que Juan el Bautista daba en tiempos de Jesús, que fue el bautismo que Jesús recibió. Nuestro bautismo es de fuego. Y el mismo Juan el Bautista lo dice. Yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que bautiza con fuego. Y claro, está hablando de una manera análoga, simbólica, de lo que significa el bautismo para nosotros. Ahora bien, otro aspecto importante que a lo mejor alguien va a pensar. ¿Por qué Jesús se bautizó? ¿Si Él no necesitaba pedir perdón de nada? ¿Si Él no necesitaba hacer ningún propósito de mejorar? ¿Si ya Él era perfecto? Buena pregunta. Y la respuesta está en que Él vino a tomar nuestro lugar. Tu lugar y el mío. Él vino a pedir perdón por todos nuestros pecados. Él vino a asumir la culpa que nos tocaba. Por eso el inicio del ministerio de Jesús está marcado con este acontecimiento donde Él se acerca. Y en otro evangelio Juan el Bautista se rehúsa a querer bautizarlo y Jesús dice, tenemos que cumplir la ley. ¿Cuál ley? Pues Él va a soportar el castigo que a nosotros nos va a dar la paz. Cuando Jesús se bautiza y lo leemos en el evangelio el día de hoy, suceden algunos acontecimientos muy importantes. El primero es que el cielo se rasga. Y eso es bien importante porque el cielo se abre. Anteriormente, antes de Jesús, todos podíamos bajar al infierno, pero nadie podía subir. Todos podíamos descender, pero nadie podía subir al cielo. Cuando Jesús viene, Él sin pecado, sin falta y soporta el castigo que tú y yo teníamos que soportar en la cruz, Él viene y nos abre el cielo porque ya no va a haber nada. La paga del delito ha sido saldada. Ahora nosotros podemos subir al cielo gracias a que Jesús pidió perdón por nosotros. Gracias a que Jesús pagó en la cruz la culpa de nuestro pecado. Antes de Jesús, cada quien tenía que pagar su culpa. Y eso significaba que no podíamos subir al cielo. La paga del pecado es la muerte, es la privación de la gloria. Con Jesús, el cielo se abre. Ya podemos subir al cielo. Eso significa que el cielo se abre, se rasga. El segundo es que viene una paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma. El Espíritu Santo no es ninguna paloma, pero la paloma simboliza muchas cosas. Y uno de los aspectos en el bautismo que deberíamos de reflexionar es que la paloma marca una nueva alianza, una relación de paz y de amistad, un nuevo nacimiento. ¿Recuerdas el diluvio con Noé? Cuando el diluvio cesó, fue una paloma lo que Noé soltó para saber si la paloma se iba a posar en algún árbol o regresaba. Hasta que la paloma se posa en un árbol, se sabe que ha terminado el tiempo del diluvio. Pero la paloma viene y se posa sobre Jesús y sobre cada uno de nosotros el día del bautismo. El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo no es una paloma. Estoy hablando como en el Evangelio en un sentido figurado. Viene el Espíritu Santo para marcar una nueva creación, un nuevo origen, un nuevo nacimiento. La pregunta es, ¿y si somos dóciles para recibir al Espíritu? Y la tercera cosa que sucedió ahí es la voz del Padre que dice, Este es mi Hijo amado en quien me complazco. El Padre da testimonio de Jesús diciendo, Este es mi Hijo. Y el Padre también da testimonio de lo que Él quiere o su voluntad que se le escuche a Él. ¿Cómo estamos viviendo nuestro bautismo? Esa es una pregunta muy interesante. Como algo que nuestros padres hicieron sin consultarnos, pues qué bueno que lo hicieron. No, si a mí me hubieran preguntado cuando yo era un bebé, ¿quieres ir a la escuela? Seguramente yo hubiera dicho que no. Pero ahora que soy adulto, agradezco que me hayan llevado a la escuela. Pero hoy, ¿yo sigo aprendiendo o no? ¿O me quedé con los conocimientos rudimentarios del catecismo? Si el día de hoy yo tratara de ponerme mi vestido o mi ropón o como le llamen de primera, de bautizo, seguramente no va a caber ni siquiera mi mano ahí, ni mi cabeza, lo voy a romper. ¿Por qué? Porque mi cuerpo ha crecido. ¿Pero también ha crecido mi fe? ¿O me quedé así con una fe como la del día de mi bautismo? No, con un conocimiento tan pobre que ni siquiera sé el por qué me están poniendo agua. Hoy, que ya soy grande, es mi responsabilidad el averiguar, el indagar, el preguntar y el experimentar y sobre todo el disfrutar la vida nueva que Jesús me ha dado. Celebrar el bautismo de Jesús es celebrar que Dios nos ama mucho y que Él ha venido a nosotros y ha asumido nuestra naturaleza. Pero nosotros estamos conscientes de lo que el día de hoy estamos viviendo. Porque si no, va a pasar como la Navidad, que muchos solamente saben que es Navidad por los foquitos y los pinos. Pero si quitáramos todos los adornos, a lo mejor ni cuenta te darías cuando inicia o cuando termina. Es un tiempo para reflexionar en nuestras virtudes, en cómo estamos creciendo y encarnando también. Este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que nos ama, el Dios que nos da su Hijo, que nos da su Espíritu, que se da Él mismo en amor continuamente a nosotros. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús hizo la voluntad del Padre, se abrió el cielo, el Espíritu vino y una voz dijo, este es mi Hijo amado. Cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre, el cielo se abre, el Espíritu viene, nos reviste de su fuerza de asunción y sabemos que somos hijos amados del Padre. Hay que tener cuidado, porque diciendo esto alguien pudiera pensar, y cuando no hago la voluntad del Padre, entonces ya no soy el Hijo amado de Dios. No, sigues siendo Hijo amado de Dios, sigues estando en el corazón del Padre, por eso envió a su Hijo, porque te ama. La diferencia es que tú no experimentas el amor del Padre, no nos quedemos solamente sabiendo las cosas, sino atrevámonos a entrar. No solamente tocando el agua con la punta de nuestro pie, sino entrando de clavados para disfrutar toda nuestra vida. Que la vida espiritual es mucho mejor que solamente la vida carnal. Que tengas un excelente día.